Debo decir que desde hace algunos días, la semana pasada, me escribió alguien de Sánchez Ramírez diciéndome que habían desaparecido unas personas que salieron hacia Puerto Rico. He leído una que otra vez historias sobre esto y veo que ahora el periodista Manuel Antonio Vega de Ato Mayor publica que hay 22 jóvenes desaparecidos que salieron ya hace 12 días y que no hay noticia de ellos, de Sánchez Ramírez. Si alguien de Sánchez Ramírez me está mirando, si alguno tiene parientes en ese viaje, le agradeceré que por favor nos contacten, me pueden escribir, también mi cuenta de Twitter es abierta para la gente que quiere escribir. También tengo periodista edithuebles arroba gmail punto com y ahí nos podemos comunicar. Pero sí que estoy verificando, sí, él ha publicado algunas fotografías y sería una dura pena 12 días sin saber nada de sus parientes. Siempre también uno comparte eso para que las demás personas sepan y se enteren y no se dejen llevar de cuentos de camino para esos viajes irregulares. A veces hay gente que nunca ha intentado hacerlo por la vía legal. Yo le compartí al director del programa unas fotografías. La primera es la de un tipo que se entregaba anoche. Ese que está al centro, mató a la suegra y a la madre de ella en Sosúa. En Sosúa, él fue, llegó, ella había terminado una relación con él y entonces en represalia, bueno, pues fue y la mató un tipo de 36 años, Wandy Martínez Hernández. Le dicen que el viejo, mirenle la pinta a ese tipo, a ese sujeto, que ahora dice que está arrepentido. Lo vi declarando que, ah, sí, yo estoy arrepentido, no sé qué, 30 años es irrenunciable, debería ser 30. Yo acabo de ver hoy que le dieron 10 años a un sujeto que le cortó la mano a su expareja y lo condenaron a 10 años. Yo no entiendo que por un intento de robo que pone en riesgo la gente le condenen a 20 años y por alguien que corte una mano y haga eso le condenen a 10. O sea, a veces no hay proporcionalidad aquí. Son 30 años. Ese sujeto que ustedes ven ahí estuvo declarando, él mató, eran mujeres muy jóvenes, ella poco más de 40 años, la hija más de 20, y llegó en horas de la madrugada y acabó con la vida de ambas. Tengo la siguiente fotografía que es donde se ve a ambas mujeres ultimadas por este agresor. Muy triste decirle a las mujeres, a las muchachas jóvenes, tomen muy en serio las amenazas. Generalmente este tipo de casos viene después de una amenaza. El hombre que le dice, yo, si tú me dejas tú vas a ver, yo te puedo matar. Eso, la violencia de este tipo es un crimen avisado. A nadie se le ocurre que alguien te diga, cualquier día de estos me meto en tu casa a robarte. Todo el mundo se pone en pie. Ese robo no se da. Nadie avisa, yo voy a ir para tu casa a robarte. O va y dice, voy a tratar de atracarte al banco, o voy a tratar de hacerle daño a fulano. No, el único crimen que se está avisando todos los días, yo te voy a matar, yo, tú eras, es ese. Porque tiene unas implicaciones de relaciones de parejas mal comprendidas. Por favor, denuncien siempre. Ahora, las autoridades tienen que actuar y tienen que rendir cuentas. Yo quiero que, por favor, señor director, ponga la próxima fotografía cuando hablo de esto. Es una pareja, Raquelita, su madre Rita, y ahí está el hombre que la mató. Mató a la madre de Raquelita, que es una joven que se conoció porque estaba en Masterchef y que ella había dicho que estaba siendo perseguida, hostigada, que había habido situaciones de violencia, Raquelita en Guerrero, su madre Rita y su hijo, Gustavo Enrique, de 19 años, que está ahora ingresado en el hospital Darío Contreras. El hombre que está ahí a la derecha es Ricardo Antonio Abreu. Ricardo Antonio Abreu, un tipo frío. Dice que lo hizo frente a los vecinos, se tomó su tiempo, se fumó un cigarro y dijo, yo me quicho mi 30 años bien. O sea, lo hizo como con un gusto y luego, ante el juez, según me están diciendo, que estuvieron ahí presentes, el sábado va a ser la audiencia, él se paró y hablaba como si no pasara nada, como que él no tenía nada de qué arrepentirse y dijo que él no quería un abogado de la Defensoría Pública, que él quería que le dieran chance de buscar a su propio abogado, pero hablando como que él tenía, bueno, más derecho que todo el mundo. Eso me comentaron las personas que estaban, un hombre extraordinariamente frío, mató a esta mujer que no se metía absolutamente con nadie y sí he podido confirmar que Raquelita Guerrero puso una denuncia. Yo todavía no tengo a manos la denuncia y entiendo que cuando pasan estas cosas, el Ministerio Público tiene que hacer obligatoriamente una auditoría del proceso porque solo se mejora analizando los errores. ¿Cuál fue el error? Si una mujer ha estado en contacto con las autoridades y al final esa mujer muere, el sistema fracasó. Usted me podrá decir, bueno, es que no la había matado y entonces, ¿por qué es eso? Amenaza de muerte. Pero una amenaza no es una pena que la mató. Entonces va a la cárcel por un año, por dos, si el tipo no ha sido sometido a ningún proceso, el tipo sale otra vez empeñado en matarla y materializa el hecho y vuelve a la cárcel ya por la muerte. Entonces a veces como que se espera la muerte para una solución. Que las mujeres tengan caminos, que se verifique, a ver, el tipo de protección que recibe aquí es esencial. Yo quiero trabajar ese tema. Mañana estoy procurando tener el expediente a mano para hablar con mayor propiedad, para saber en qué fue, cuál fue la posición del Ministerio Público el día que este hombre obtuvo libertad. Por hoy hemos terminado. Yo quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía. No olviden suscribirse. Gracias. Mañana es otro día. Aquí estamos en otra jornada más después de estos días de vacaciones. Recuerden que estará lloviendo hasta el miércoles. Así que a recogernos, pero a seguir trabajando porque hay que trabajar. Hasta mañana. No olviden suscribirse.